Estamos muertos. Los estudiantes de la escuela Hyosan no tienen ni idea de lo que les depara el futuro. Un virus mortal comienza a esparcirse por toda la escuela. ¡Las víctimas se convierten en monstruos carnívoros! Estos monstruos no zombi. ¡Envenidos! A medida que este virus consume a los estudiantes en cuestión de horas, se darán cuenta de que no tienen escapatoria. Están atrapados en la escuela y deberán encontrar una manera de luchar contra las versiones zombi de sus amigos. Y también los zombi viejitos. ¿Qué? Mis bromas son bien chistosas. ¡Corte! ¡No puedo trabajar así! ¿Quieres saber si los estudiantes logran escapar con vida o si son bien cobardes? Te recomendamos que descargues ya la aplicación de Webtoon y comiences a leer. ¡Estamos muertos!